Personal integrante del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en el barrio primero de mayo de Valledupar, lograron en las últimas horas la captura de una persona, la cual se encontraba hurtando licores de un establecimiento comercial. Mediante los constantes patrullajes sobre los puntos críticos de esta jurisdicción y con la información oportuna de la red de cooperantes del sector, se llega hasta la diagonal 21 con carrera 23, donde se observa a dos sujetos caminando por el techo de un local de licores. Momentos en que reacciona la patrulla, partiendo del lugar uno de ellos y consiguiendo la detención en flagrancia de otro de los responsables del caso, el cual tenía en su poder 37 botellas de licor de diferentes marcas avaluados en más de 3 millones de pesos. En el instante del registro a persona y la solicitud de antecedentes, se identifica el señor Adrián Alejandro Arias, de 22 años, responsable de este hecho delictivo en el Punto Frío. Por lo anterior, se le hacen conocer sus derechos como detenido y posteriormente conducido hasta las instalaciones de la URI de Valleupar, donde fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder como presunto responsable del delito de hurto calificado y agravado.